¿Qué tal mi gente? Bueno, espero que esté todo bien. Bueno, desde aquí, desde hoy, ya mañana, a ver si estoy en casita todo con normalidad, pero bueno, vamos a reaccionar precisamente a la reacción que han tenido Emma García y Marta López. Yo creo que va a ser autorizada de Sálvame porque ha estado ahí bastantes años. Es verdad que ha sido la más lista del grupo porque al final Marta López, no sé si recordáis que cuando se hizo famosa por ser la primera expulsada de Gran Hermano Anónimo 2 o el 3, no recuerdo, nunca recuerdo si es la segunda edición o la tercera, al final la más lista de la clase porque fijaros que ha estado metida en todas las polémicas con Olga Moreno. Eso ya os estoy refiriendo en lo último, ¿no? Con Antonio David, con tal, con Rocío Carrasco. Fue capaz de estar incluso sentada delante de Rocío Carrasco y llevarle la contraria. Y ha sido la que más ha permanecido ahí durante muchísimos años, pero la más lista de la clase en el sentido de que ha sido como Kiko Hernández. Es verdad que últimamente estaba un poquito más tranquila, las cosas como son, pero era muy parecida a Kiko Hernández, me recuerdan muchísimo los dos, además son muy amigos y tal. Y bueno, ese principio, cuando empezó con él y tal, con Eka Marciana y ya se fue metiendo en los programas del Cotillo del Corazón, en Telecinco, ha sabido Marta López buscar un equilibrio en el cual al final hemos visto a una Marta López que ha conseguido estar en unicornio incluso, estar compartiendo, compartiendo igual con Jorge Javier que con Joaquín Prat en el Fresh o incluso ahora en fiesta, ¿no? Es decir, ha sabido estar, bueno, de colaboradora de reality, ha sabido manejarse también, que creo que ha sido la más lista de todas. Y bueno, vamos a reaccionar a estas palabras tanto de Emma García como de Marta López. Insisto, voz autorizada de Sálvame porque entiendo también que lo habrá pasado mal. Es verdad que no iba mucho ni era alguien fija, pero bueno, que picoteaba de ahí, que este, bueno, estamos hablando que entre fiestas, el Fresh, algún programa de colaboradora cuando venía un reality de tres o cuatro meses colaborando, pin, 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 y ya luego. Es verdad que esos tres meses también la llamaban para el Fresh o para el Ya Mediodía o para Sálvame más a menudo de la cuenta o para el propio Sálvame de Luz también, tanto el viernes como en su versión del sábado. Es verdad que ha estado ganando mucho dinero, ¿no? Bueno, Emma García se refiere así al adiós de Sálvame y lo que acaba diciendo es inapelable. Emma García rompe su silencio y se refiere al final de Sálvame con un rotundo mensaje de apoyo desde fiesta. Emma García ha interrumpido su programa fiesta a mitad de su emisión para enviar un sincero y caluroso mensaje de aliento a los compañeros de Sálvame que tuvieron que despedirse de la televisión este viernes a pesar de ser líderes indiscutibles de la tarde, una cancelación muy dolorosa que ha causado un gran impacto social. Quiero mandar un beso muy fuerte a todos los compañeros de Sálvame. Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro ánimo y nuestra enhorabuena por esos 14 años delante de las cámaras que es un triunfo y un éxito absoluto y en especial a María Patiño un gran abrazo, ¿no? Un fuerte abrazo. Han sido las palabras pronunciadas por la presentadora. Recordaros que también tuvo un bonito detalle y no tenía por qué, y no tenía por qué, no tenía por qué porque no era de la cadena, estamos hablando de la competencia a tres medias, lo tenéis en el canal secundario. Son soles, Oniga, sin mencionar el Sálvame, pero que bueno, había un programa que hoy echaba el telón, dijo el viernes por la tarde. Nuestro más sincero, no sé, suele, bueno, le mandó suerte o algo así, ¿no? Sin mencionar, pero bueno, hoy echa el telón un gran programa de éxito durante los últimos años, suerte o algo así, ¿no? Ojalá mucha gente aprendiera de son soles, Oniga, que insisto, no era, es que tampoco fue compañera de Sálvame, fue compañera en Telecinco, digamos que había colegueo, pero no ha estado nunca en Sálvame, con lo cual no tenía por qué, pero tuvo un bonito gesto, lo tenéis en el canal secundario, ¿vale? Bueno, en ese momento Marta López, que también ha sido colaboradora del magazine de la fábrica de la tele, ha destacado la angustiosa, angustiosa cuenta atrás que han tenido que vivir todos los miembros del equipo y también que sepáis que no ha sido fácil de si haya la agonía, porque desde hace mes y pico que sabemos que esto se acaba y durante ese mes y pico todos los compañeros, tanto redacción como cámara, dirección y colaboradores hemos estado así, hemos estado ahí hasta el final haciendo lo que sabemos hacer, que es televisión, he de entender, independientemente de que yo esté más o menos de acuerdo, por supuesto muy de acuerdo con que el final de Sálvame, que creo que es un hecho que tenía que llegar y que insisto, vamos a seguir viviendo de esto, ¿vale? Vamos a seguir comentando otras cositas, ¿no? Ahora en Sálvame, pues bueno, si el programa de Sandra Barnett da contenido, lo daremos y si no, hablaremos de otras cosas, por eso no os preocupéis que contenido vamos a tener y siempre nos sacamos las habichuelas, de hecho llevo cuatro años que si tengo que cambiar de tema lo cambio, ¿no? Bueno, lo que decía, al final es como os habrá pasado en la vida, ¿no? Tenéis un compañero o compañera de trabajo con el cual echáis más horas que con vuestra propia familia, y al final pasa a ser más confidente que vuestra propia pareja, vuestro hermano, vuestra madre, suele pasar, ¿no? Entonces entiendo que han pasado muchas cosas juntos independientemente, ¿vale? El tema de que si estamos más o menos de acuerdo, nos alegramos más o menos del final de Sálvame, que insisto también, ahí comían cien y pico de personas de detrás de la cámara, que eso también hay que pensarlo y eso da pena, ¿no? Bueno, desde que te lo dicen hasta que llegas muy complicado a reflexionar, el tema de Emma García, poniéndose así en la piel de la familia Sálvame, es que no solo es que se acabe el programa, es que han compartido muchísimas horas y han estado compartiendo más con los compañeros que en su propia casa. Han compartido historias personales de cada uno que al final, en ese momento, todo te llega a la cabeza y todo te hace una convulsión. Recuerda siempre los buenos momentos, es lo que más te llena y satisface, pero al mismo tiempo la pena porque acaba una etapa, comentado por su parte Marisa Martín Blasque. Tras escuchar estas palabras de la periodista y colaboradora, y antes de continuar con el desempeño de su programa, Emma García ha querido concluir su pronunciamiento con una inapelable y esperanzador deseo. Acaba una etapa y empieza otra para ello, y ojalá lo veamos muy pronto, una indirecta en alusión a ese nuevo proyecto de Netflix, donde los ocho colaboradores más emblemáticos de Sálvame se embarcarán en un reality en el que deberán buscar trabajo por América. Bueno, pues hasta aquí un poquito la reacción, tanto de Emma García como de Marta López. Insisto, una persona que para mí es una voz autorizada, al final es una persona que ha estado metida ahí. Es verdad que es la más lista de la clase porque ha sabido, es que no sé si recordáis Correa Marciana cuando entró en los programas estos del corazón, en La Noria, en No sé qué, en Atulado, en todos estos programas del cotilleo que había antes, de que viniera el tomate y todas estas cosas. Y sí que es verdad que veíamos a una Marta López como muy Kiko Hernández también, eran los dos muy parecidos. La verdad que al final no me extraña que fueran amigos porque eran totalmente idénticos los dos. Pero ha sido la más inteligente porque ha sabido adaptarse y tener una proyección y decir, bueno, yo me voy a ir calmando. Es verdad que yo tengo que decir algo lo contrario de lo que la gente quiere escuchar, pero tampoco puedo ser Kiko Hernández porque al final, si me invento noticias, si me invento enfermedades y si voy insultando a la gente, puedo llegar a no tener un futuro fuera de Sálvame, que es precisamente lo que le ha pasado a Kiko Hernández, que lo único que tenía era Sálvame y la teletienda, que bueno, ya sabéis que eso no da para nada. Eso es más que nada que él quiere tener un prestigio que yo no sé, yo sinceramente la teletienda prestigio no da. Pero bueno, él se ha creído que vestió de guapo, presentando un colchón o no sé qué, como que eso da prestigio. En fin, sea como fuere, termina. Están siendo las relaciones tanto de Emma García como de Marta López. Por parte de Emma García, bueno, muy cordial y tal, tampoco ha dicho mucho más. Sí que se ha desarrollado un poco más Marta López porque ha estado ahí dentro y ha tenido mucha vivencia. Este mes y medio entiendo que para ella ha sido duro, aunque a sabiendas de que ella iba a continuar con Unicor, pero es verdad que, oye, se quedan muchos amigos, no va a poder volver a tener esa vivencia. Eso para ella era un día a día, no lo ha llamado todos los días, pero bueno, sabía que, bueno, esta semana me llama, uy, qué bien, qué contenta. Voy para allá, estoy con Chelo, con esta gente, con María Patiño, con Terelu, y ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo y ya no va a poder ocurrir eso, ¿no? Entonces entiendo que lo haya pasado mal. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, dejad vuestro like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!